El alto diplomático chino Yang Jiechi ha presidido una reunión de asesores y altos representantes de BRICS vía enlace de vídeo. El BRICS es un grupo de cinco importantes economías emergentes, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Durante el encuentro, Yang dijo que ante los diversos riesgos y desafíos, la Iniciativa para la Seguridad Global propuesta por China ha ofrecido una importante directriz para construir un mundo de paz duradera y seguridad universal. Yang exhortó a los cinco países de BRICS a seguir la tendencia de los tiempos y a responder a los cambios de los tiempos. También llamó a practicar el verdadero multilateralismo y a abordar las amenazas de seguridad tanto tradicionales como no tradicionales. Los funcionarios que participaron en la reunión acordaron promover conjuntamente planes de cooperación contra el terrorismo y de seguridad cibernética.